Hoy estamos aquí porque vamos a hablar sobre el tema de filiación y patria potesta. Antes de iniciar ahondando a los temas específicos, vamos a hablar un poquito sobre el interés superior del niño, que es un tema evidentemente que concierne a todo el derecho de familia y a cualquier área del derecho que tenga que ver con la niñez y la adolescencia. Definitivamente el hecho de que dos personas se unan a conformar una familia sin tener hijos, pues ya, de por sí ya es una familia. Pero en este caso que hablamos de patria potestad y filiación, de hecho tenemos que hablar de hijos e hijas, por ende del interés superior de la niñez y de la adolescencia. Recordemos que existe este cambio de paradigmas, que yo sé que la mayoría de ustedes lo sabe, la situación de que los niños, niñas y adolescentes pasan de ser de objeto de protección a sujetos de derecho. Claro, en la realidad, con todos los lamentables casos que estamos viviendo en nuestro país, y a nivel de la región y en general a nivel mundial, global, ese sujeto de derecho queda en duda, porque mencionando un tema específico, por ejemplo el caso que últimamente está sonando sobre las niñas y niños violentados sexualmente en Amazonas, nos da a entender que estos niños, niñas, aún siguen siendo vistos básicamente como objetos, y en este caso específico objetos sexuales, lo cual es muy lamentable. No tiene que ver con este tema directamente, pero es importante mencionarlo. Y bueno, con este cambio de paradigma, la niñez y la adolescencia pasan a ser un objeto de protección a sujetos de derecho. Entonces, al ser sujetos de derecho, pues tienen tanto derechos como deberes. Y a raíz de que pasa el tiempo, de que pasan los años, se fueron implementando y generando normativas a nivel internacional, convenciones, tratados, y por lo tanto a nivel nacional, en los diversos países, leyes, proyectos de ley, entre otros. Entonces, es importante mencionar aquí lo que es CDN, pero para que lo tengan en cuenta, es la Convención de los Derechos del Niño, que es de 1989, es una convención a nivel internacional, donde casi todos los países del mundo se han incluido, la han firmado, la han ratificado. En su artículo 3, precisamente, esta convención nos habla del interés superior del niño. Perú ha ratificado esta convención, y por eso, después de haber ratificado esta convención, es decir, después de 1989, en nuestro país surgen diversos cambios que apuntan a que efectivamente la niñez y la adolescencia ya están siendo sujetos de derecho. Entonces, por eso aquí abajo les coloco el tema del código del niño, niña y adolescente, por si ya hay personas que no tienen conocimiento, a veces voy a estar colocando NNA, que significa niño, niña y adolescente, o adolescente. Entonces, este artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, nos habla del interés superior de la niñez y la adolescencia, y en su inciso 2 de este artículo, menciona que los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley. Con este fin se tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Es decir, con este artículo y con este inciso específicamente, los Estados que son parte de la Convención, como Perú, y como toda la región latinoamericana y en general América, los Estados tienen que llevar a cabo ciertas normativas o ciertos procesos que sean favorables para la niñez y la adolescencia. Y recordar y recalcar que la niñez y la adolescencia es una población vulnerable. Por eso es que se toman medidas específicas para satisfacer los derechos de estos niños, niños y adolescentes. Entonces, es el código del niño, niña y adolescente que ya está total recién en el año 2000. O sea, imaginémonos del 89 al 2000 pasaron unos años. Y de aquí al 2000 no estamos tan cerca, pero tampoco estamos tan lejos, ¿no? Desde que se iniciaron a implementar esta normativa que observa los derechos de la infancia y la niñez, de la infancia y la adolescencia. Ahora, un tema importante es que, por ejemplo, aquí ustedes ven que la Convención de los Derechos del Niño solamente se refiere a niño, no menciona adolescente. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, y esto es importante, toda persona es niña o niño siempre y cuando sea menor de 18 años. En cambio, por ejemplo, Perú lo distingue, ¿no? Uno es niño o niña hasta los 12 años y de ahí ya pasa a ser adolescente hasta los 18. Entonces, en el código del niño, niña y adolescente, que es una normativa fundamental que tenemos que tener en cuenta si vamos a ver temas de derechos de familia o, en general, si vemos cualquier área de derechos, siempre es importante tenerlo en cuenta. El artículo 9 nos menciona el interés superior del niño y adolescente, que justamente, pues, como verán, como pueden leer, tiene mucha relación con el artículo anterior, ¿no? De la Convención de los Derechos del Niño. En toda medida concerniente al niño, y aquí sí se menciona al adolescente, que adopte el Estado a través de los poderes ejecutivos, legislativos, judicial, etcétera, etcétera, así como en la acción de la sociedad, que ya incluye a todas las personas, se considera el principio del interés superior del niño y adolescente y el respeto a sus derechos. Entonces, luego, en el año ya un poquito más reciente, ¿no?, se lleva a cabo la ley 3046.6, que es la ley titulada, es que es la ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño y, claro, que tiene su reglamento. En esta ley, en esta normativa, el artículo 3, por ejemplo, menciona los parámetros de aplicación del interés superior del niño, justamente para la consideración primordial de este, ¿no? Ahí ven que se menciona el carácter universal, que es indivisible, también el respeto, protección, realización de todos los derechos reconocidos y justo nos menciona la Convención sobre los Derechos del Niño. Y, bueno, aquí quiero, a ver, quiero ver si puedo, me parece que sí, que ya les estoy compartiendo justo la normativa para que la podamos chequear así súper rápido, tenganla en cuenta, es bien importante. Y aquí, más o menos, pues, vamos a ver, claro, como toda normativa incluye el objeto de ley, nos trata de definir, igual definir interés superior del niño es un poco complicado, ¿no? Pero aquí tratan de definirlo, también mencionan los parámetros, las garantías, si nos vamos un poquito más abajo, nos menciona, pues, los enfoques, los principios que se deben tener en cuenta. Y ya en el título 2 es que ya nos habla un poquito más a fondo de la aplicación, ¿no? De este principio, de la aplicación del interés superior del niño, su evaluación, determinación, los elementos para esta evaluación, los elementos para esta determinación. Y por aquí nos centra un poco más ya en derechos específicos, en el derecho a la salud, a la educación, justicia, y ya ahonda un poco más en cada uno de esos derechos. También nos habla acá algo importante, el diseño de política, ¿no? Entonces, volviendo a la diapositiva. Es esta de acá. Ya. Normativa, entonces, ya antes. Aquí, perdón, un segundito. Es esta de aquí. Ya está. Ya, entonces, en este tema, cuando hablamos de derecho de familia, claro, tiene que ver con las personas adultas, ¿no? El divorcio, separación de hechos, etcétera. Pero en relación específica a los niños, niñas y adolescentes, pues, encontramos la patria potestad, la filiación, alimentos, tenencia, régimen de visitas. También vemos los temas, este, sucesorios, ¿no? Entonces, el interés superior del niño tiene mucho que ver con todos los derechos que se relacionan a la infancia y adolescencia, ¿no? Entonces, en este caso, la normativa indispensable, pues, básicamente, la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño, el Código del Niño y Niña y Adolescente, el Código Civil, y la ley que acabamos de ver, la 3046. ¿Hay más normativa? Por supuesto que hay, vamos a hablar de la filiación, vamos a hablar de la patria potestad, también hay normativa para alimentos, para régimen de visitas, para tenientes. Entonces, ya ingresando al tema de patria potestad. En nuestro Código Civil, específicamente en el 418, se nos da una noción de la definición de patria potestad, ¿no? Por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores, menores, evidentemente, de 18 años, ¿no? La patria potestad se basa en la necesidad que tiene todo ser humano de ser cuidado hasta cumplir la mayoría de edad, pues aún no cuenta con todas las capacidades de mantenerse por sí solo o sola, y aquí les menciono el tema del desarrollo progresivo, ¿no? Con ayuda, en este caso, de los padres. Vean a la patria potestad como algo general, como un derecho o como un deber que es general, que es un círculo gigante. Dentro de este círculo gigante, dentro de este conjunto gigante, vamos a encontrar subconjuntitos, ¿no? Sub-derechos. ¿Como cuáles? Como los que ven aquí en pantalla, como el tema de la filiación, que en general ya lo hemos estado mencionando, ¿no? La tenencia, alimentos, la herencia, el régimen de visita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, existen situaciones específicas que pueden desencadenar la suspensión de la patria potestad, así como su pérdida, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que una cosa es la suspensión y otra cosa es la extinción de la patria potestad. Aunque el Código Civil no nos expresa esta definición exacta, sino nos dice una noción, pues existen normativas o jurisprudencia nacional, internacional, que ayudan al entendimiento de este derecho y este deber, ¿no? Por ejemplo, acá encontré un expediente, ahí les coloqué cuál es, ¿no? Que nos menciona que la patria potestad, por ejemplo, es la capacidad legal que asiste a ambos padres para velar por la salud, educación, bienestar, moral, residencia, mantenimiento y respeto de los hijos, ¿no? Es un deber y a la vez es un derecho que comparten por igual los padres. Aquí el artículo 74 del Código del Niño y Niño y Adolescente complementa lo que nos dice el Código Civil aquí en el artículo 418 y comenta, ¿no? Deberes y derechos de los padres en relación, claro, a la patria potestad, ¿no? Velar por su desarrollo integral, proveer sostenimiento, educación, dirigir su proceso educativo, su capacitación para que en un futuro estas personas puedan trabajar, dar buenos ejemplos de vida, corregirlos moderadamente, eso es lo importante, ¿no? Porque ya hay una normativa para que se tenga conocimiento de que, pues, prohíbe el castigo de golpes, ¿no? Que antes y que actualmente también están muy normalizados, ¿no? Ahora, tenerlos en su compañía, ¿no? Recurrir a la autoridad cuando sea necesario, representarlos en ciertos actos, etcétera, etcétera. Entonces, también es muy importante tener en cuenta que la patria potestad ha sido históricamente considerada con el término pater family, ¿no? Que claro, estaba considerado que el padre es la cabeza de familia, el padre tiene la potestad de liderar a la familia y de controlar a los integrantes del grupo familiar. Claro, a través de los años, ello ha cambiado, ya no hablamos solamente de una familia nuclear, como en un momento les voy a mencionar, ya no hablamos, pues, de un papá, mamá, e hijos e hijas, ¿no? Ya eso ha ido variando y ya no necesariamente se habla de un pater family, de un padre que provee, ¿no? Y que controla a los integrantes del grupo familiar, ¿no? Otro tema que considero importante mencionarles, que igual está al final, pero es relevante comentarlo desde ya, es que la patria potestad no es un derecho o un deber que se puede conciliar, ¿no? Esto es importante porque a veces hay, seguro también han tenido casos en los que quizás personas les dicen, mira, quiero conciliar extrajudicialmente la patria potestad, ¿no? O no sé, al final el señor decidió aceptar la patria potestad, la vamos a conciliar extrajudicialmente. Bueno, eso no se puede llevar a cabo, la patria potestad no se puede conciliar extrajudicialmente, ¿no? Y, este, tampoco es que yo diga, no, ya no desea tener la patria potestad, ¿no? No, eso no puede suceder. No es que yo, como madre, como padre de un momento a otro, diga, bueno, yo me cansé de tener la patria potestad de mi hijo, o de mi hija, ya no quiero tener la patria potestad, ¿no? Eso no se puede decidir. La suspensión o la extinción se da a través de un proceso judicial. Entonces, una conclusión del concepto que estamos comentando es que la patria potestad es el conjunto de facultades que se le otorgan a los padres en beneficio de sus hijos e hijas para así cumplir con sus obligaciones en función de la maternidad o paternidad, ¿no? En algunos, en otros países, en Perú aún se mantiene el término patria potestad, pero otros países ya lo ven demasiado como algo histórico el término patria potestad, ¿no? Otros países, por ejemplo, lo mencionan como parentalidad, y hay otros que de frente lo comentan como que sí, la relación materno-filial o paterno-filial, ¿no? Algunas características de la patria potestad es que es irrenunciable, como les digo, una madre o un padre que tiene la patria potestad de su hijo o de su hija no puede decidir unilateralmente, ya no quiero, ya me aburro y ya me canse. No se puede. Intransmisible, ¿por qué? Y esto es bien importante tener en cuenta, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la tenencia o del derecho de alimentos o de otros derechos, la patria potestad le corresponde al padre, a la madre. No le corresponde al abuelito, no le corresponde al tío, no le corresponde al hermano mayor. Y el mismo ejemplo, no es que yo como madre en un momento diga, ¿saben qué? Ya me cansé, voy a renunciar a la patria potestad. O tampoco puedo decir, ¿saben qué? Me cansé, no sé, mi mamá, mi papá, que es el abuelito de mi hijo, tiene mayor posibilidad de tener la patria potestad, le pasa la patria potestad, no se puede. No prescribe, y también es importante esto, que es una característica temporal, y aquí les dejo el artículo, que es el 7.6 del Código Civil, que nos habla de la vigencia de la patria potestad, y nos menciona que en los casos de separación convencional y divorcio interior, ninguno de los padres queda suspendido en el ejercicio de la patria potestad. Es decir, ¿por qué es temporal la patria potestad? Porque no nos referimos al hecho de que la patria potestad exista, por ejemplo, hasta que termine la etapa de la niñez, a los 12 años aquí en Perú, o en algún grado de secundaria, cuando mi hijo ya, por ejemplo, llegó a cuarta secundaria, y ahí termina la patria potestad. O cuando termina el colegio, porque ahora los chicos, chicas, bueno, se termina el colegio a los 16 años, más o menos, 17, aún no se cumple la mayoría de edad. Entonces, no, es temporal porque es hasta los 18 años, hasta que se cumple los 18 años, por eso dice que es temporal. En casos, por ejemplo, y relacionándolo con alimentos, claro, cumples los 18 y tienes la posibilidad de pedir alimentos hasta los 28 años, ¿no? Pero no es que sigas teniendo la patria potestad en la alma. La patria potestad finaliza cuando se cumplen 18. Ok, por otra parte, el ejercicio de la patria potestad, claro, se lleva en conjunto, madre, padre. Como les mencionaba, otros familiares pueden obtener tenencia, prestar alimentos, ser tutores, más no de la patria potestad, ¿no? Y aquí es importante porque, como bien decíamos, ya no todo es la familia nuclear, ¿no? Ya no todo es matrimonio, en mi caso, ¿no? Hablamos de matrimonio, claro, civil, ¿no? Ya hay diferentes tipos de familia y, por supuesto, que ahora, incluso ahora más, no todas las personas quieren casarse, ¿no? Y yo creo que aquí es bien importante señalar esto. Cuando nos referimos a hijos extramatrimoniales, no nos referimos, pues, sabemos que cuando se deciden casar, en caso de Perú, una mujer, un hombre se casan, tienen hijos, son hijos dentro del matrimonio, ¿no? Si este hombre casado tiene un hijo que no es con su esposa, que no ha sido procreado con su esposa, claro, es un hijo extramatrimonial, igual al revés. Si la señora tiene, si la esposa tiene un hijo con alguien que no es su esposo, es extramatrimonial, eso está claro, ¿no? Pero quizá no está muy claro en los temas de cuando dos personas se conocen y deciden no casarse y tienen hijos. Esos también son hijos extramatrimoniales porque no han nacido dentro de un matrimonio, ¿ok? No solamente es en casos de infidelidad, como se diría, ¿no? Sino en, por ejemplo, familias que incluso deciden convivir, pues no están casadas, entonces también son hijos extramatrimoniales. O los casos también de personas que se conocieron un día y después de nueve meses nació un bebé, ya, también son hijos extramatrimoniales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el artículo 421 menciona el caso de la patria potestad de hijos extramatrimoniales, pues se ejerce por el padre, por la madre, que los ha reconocido. Ojo con eso. Y, bueno, las normas contenidas en este artículo son de aplicación respecto de la madre aunque sea menor de edad, ¿no? Y aquí también hay un tema de, no obstante, el juez puede confiar a un curador la guarda de la persona o de los bienes del hijo, si así lo exige el interés de éste, ¿no? Cuando el padre no tenga la patria potestad. Entonces, aquí, bueno, les menciono el tema de la necesidad de nombrar a un curador, que también lo encuentran ahí en el artículo. Y específicamente, pues, se menciona al curador para administración de bienes del menor, y el juez puede confiar a un curador la administración de los bienes de los hijos sujetos a la patria potestad de uno solo de los padres, ¿no? Cuando le pide el mismo padre, indicando la persona del curador. En el segundo punto, cuando el otro padre lo ha nombrado en su testamento y el juez estimare conveniente esta medida, ¿no? Ya, aquí, en esta... Déjame un ratito aquí... Tengo esta cosita de zoom que me incomoda en la pantalla. Ya. El tema de patria potestad, como lo mencionábamos al inicio, esta se puede suspender y se puede extinguir, ¿no? ¿En qué caso se suspende o en qué caso se lleva a cabo la extinción o pérdida? Bueno, ahí tenemos estos artículos. Son cláusulas específicas, ¿no? Para darles una ojeada. Y la patria potestad se suspende en los siguientes casos. Por ejemplo, por la interdicción, por la ausencia judicial declarada del padre o la madre, por darles órdenes, consejos o ejemplos que los corrompan. Esto, claro, es amplio, ¿no? Es amplio, no dice algo específico, pero se sobreentiende. Por permitirles la vagancia o dedicarlos a la mendicidad, por maltratos físicos, psicológicos, por negar a prestar alimentos, por separación o divorcio de los padres, o por invalidez del matrimonio. Y en el caso de la extinción, claro, les mencionaba hace un momento que es hasta los 18 años, ¿no? Que es temporal. Pero, de hecho, también se da si ese padre o esa madre o el hijo o la hija fallece, ¿no? Ahí se extingue la patria potestad. Ahí está lo que les mencionaba en el inciso B, porque el adolescente adquiere la mayoría de edad. Por la declaración judicial de abandono, por haber sido condenado por delito doloso, cometido en agravio de sus hijos o en prejuicio de los mismos, ¿no? En el inciso E, por reincidir en las causales señaladas en el CEF del artículo precedente. Y, bueno, por cesar la incapacidad del hijo, ¿no? En el artículo 79 nos menciona la petición de suspensión o pérdida de la patria potestad. ¿Quién puede pedir o quién puede iniciar estos procesos, ¿no? Los padres, los ascendientes hermanos responsables o cualquier persona que tenga legítimo interés, ¿no? Pueden pedir la suspensión o la pérdida de la patria potestad. Por ejemplo, no sé, si me ocurren, alguien, no sé, mi casa, a ver, vivo en un edificio, ¿no? Fede de una señora, de un señor, de una pareja, ¿no? Que vive, no sé, a mi costado o abajo, arriba. Y tengo conocimiento que estos señores dejan a sus hijos ahí en su departamento, no les dan de comer, están prácticamente abandonados, o, por ejemplo, hay un tema de ludopatía por los padres o algún tema de adicción, sé que ha habido abuso sexual, violencia física, entonces, una situación grave, bueno, se puede no tratar de llevar a cabo, bueno, claro, se tiene que iniciar una denuncia, es un tema penal, pero también se puede, pues, tratar de iniciar el tema de la petición de suspensión o pérdida. Ahora, ojo, sucede esta situación y ya de frente se lleva a cabo esta petición, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que claramente debe haber una sentencia, ¿no? O el inicio de un proceso de, por ejemplo, de abandono, ¿no? El delito de violencia sexual, ¿no? Tiene que haberse dado eso. Entonces, también como acá, deja en claro y tenerlo presente, ¿no? Padres, por ejemplo, si se sabe que la madre tiene conocimiento de que el padre ya, como mencionaba, tiene algún tema de ludopatía o adicción o ha habido algún tema de violencia, ¿no? La madre lo puede iniciar. Al revés, claro que puede ser al revés. Hermanos mayores y en general responsables. Ahora, el artículo 78 nos menciona que, claro, existe una restitución de patria potestad, pero la restitución es para la suspensión o para la extinción o para los dos casos. Ahí la restitución la restitución es para los casos de suspensión que se mencionan aquí en el artículo 75. ¿Qué nos dice el artículo 78? La restitución de la patria potestad. Los padres a quienes se ha suspendido el ejercicio de la patria potestad podrán pedir su restitución cuando cesa la causal que la motiva. El juez especializado debe evaluar la conveniencia de la restitución de la patria potestad en razón del principio de interés superior al niño, que es el principio que hemos estado comentando. Y el artículo 741, el artículo 78, si mal no recuerdo ahí no lo he puesto, pero es del código del niño, niña y adolescente. Y el artículo 471 es del código civil. Coloqué los dos para poder observarlos y complementarlos. Por ejemplo, acá, menciona un tema temporal. La acción solo puede intentarse transcurridos tres años de cumplida la sentencia correspondiente. El juez restituirá la patria potestad total o parcialmente según convenga al interés del niño. En los casos de pérdida y suspensión, los padres volverán a ejercer la patria potestad cuando desaparezcan los hechos que los motivaron, salvo la declaración de pérdida de la patria potestad por sentencia condenatoria por la comisión del delito doloso en agravio del hijo o en perjuicio del mismo o por la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos. Entonces, claro, aquí nosotros diremos, bueno, entonces, ¿qué? ¿tengo que esperar tres años o tengo que esperar el término de estas causales? ¿cómo es eso? Bueno, hay que tener en cuenta que el código civil es pues anterior al código del niño niña adolescente. Claro, hay casos en los que este término de las causales se puede dar antes de los tres años, ¿no? Y también es un tema de no necesariamente tener que esperar los tres años a pesar de que el código civil lo diga, pero también es un tema de interpretación porque el juez especializado lo va a evaluar, va a evaluar la situación, ¿no? El juez podría decir, bueno, se cumplieron tres años ya o también podría decir, a pesar de que no se ha llegado a los tres años pero ya ha cesado la causal que sea del artículo 75 ya podría darse, ¿no? O como también quizá el juez pueda decir, bueno, a pesar de que han pasado tres años aún no se va a otorgar nuevamente la patria potestad, ¿no? Como aquí bien claro se menciona, el juez especializado debe evaluar la conveniencia de la restitución de la patria potestad en razón del principio del interés superior del niño, niña o adolescente. Entonces, estoy viendo que están escribiendo un poco por el chat, entonces voy a ver qué comentarios tenemos. Ojo que aquí también es bien importante, claro, van a surgir muchas preguntas, muchas dudas, observaciones pero si alguna persona también quiere contar alguna experiencia de un caso específico que aporte a la clase de hoy, bienvenido, bienvenida. Ya, a ver, aquí veo una pregunta, ¿puede obtener la patria potestad un abuelo o una abuela de la, de Georgette Sánchez? Como bien mencionábamos entonces, la patria potestad, y aquí lo regreso rapidito, es intransmisible, ¿qué quiere decir? Ahí en las características lo pongo, ¿qué quiere decir que sea intransmisible? Pues solamente es de mamá o papá o en caso mamá y papá, un conjunto o ya sabemos que se puede suspender o extinguir, será solo de mamá o será solo de papá, ¿no? Aquí lo voy a dejar un momentito, pues tener en cuenta eso, la patria potestad, como bien les digo, es de mamá o de papá o en conjunto. A ver, aquí nos menciona Grace, ¿se suspende por negligencia o descuide en un proceso de protección familiar, por ejemplo? Exacto, exacto. O sea, solo es exclusivo para los padres, así mueran, no lo adquiere otra persona. En caso de divorcio se suspende la patria potestad, nos dice Angela, no hay régimen de visitas. Tener en cuenta que, y me están haciendo recordar algo muy importante, cuando la patria potestad se suspende o se extingue, cuando se llegan a cumplir algunas de estas causales del artículo 75 o el artículo 77, ojo, que eso no quiere decir que, uy, inicie un proceso o por ejemplo, a veces pasa, tengo miedo de iniciar el proceso de suspensión o tengo miedo de iniciar el proceso de extinción porque yo sola o yo solo no puedo con el tema económico. Entonces, si inicio el proceso de suspensión o extinción, ya no me va a tener que pasar alimentos, el padre o la madre, ya no va a haber pensión de alimentos, pues no, no es así. Se suspende o se extingue el alimento, la pensión de alimentos, sí, no hay ningún problema conmigo, ¿ok? Y igual aquí nos menciona Ángela, no hay régimen de visitas, pues sí hay régimen de visitas. Los demás derechos que veíamos al inicio, cuando veíamos todo nuestro círculo gigante de patria potestad, ya adentro habían subderechos, bueno, todos los subderechos continúan, pensión de alimentos, así se ha suspendido, así se ha extinguido la patria potestad, alimentos continúan, yo puedo iniciar un proceso de alimentos, la tenencia continúa, el tema de régimen de visitas también, ¿no? Es ahora, a ver, claro, aquí nos menciona Gladys, ¿no? En caso de divorcio no se pierda la patria potestad, exacto, no es que se pierda la patria potestad, como estamos viendo, aquí hay un tema de causales, ¿no? En caso de divorcio no se pierda la patria potestad, el régimen de visitas se negocia mediante conciliación, sí, los demás derechos que se han mencionado como alimentos, régimen de visitas, tenencias, ¿no? Se pueden conciliar extrajudicialmente, mientras la patria potestad no se puede conciliar extrajudicialmente. Entonces, quedando claro que solamente en los casos de suspensión de patria potestad éstas se pueden restituir, éstas se pueden restituir. Vamos a entrar a hablar de otro tema que también es muy interesante y son los tipos de familia, ¿no? A través de la historia nuevamente, como ya mencionaba, la familia ha ido evolucionando, ¿no? Ya no estamos, aquí les coloco la familia nuclear, ya no estamos solamente ante un tipo de familia, ahora estamos ante tipos de familias, ¿no? Y esa es la realidad, a pesar de que nuestro código un poco antiguo aún no no lo acepte, ¿no? La familia nuclear por supuesto que sigue existiendo, pero ya no es la única, ¿no? Entonces, aquí la familia nuclear, la mamá, el papá, los hijos y las hijas, ¿no? Entonces, por aquí también tenemos la familia extensa o reconstituida y acá hay algo interesante porque, claro, la familia extensa es cuando mamá, papá, puede ser una familia nuclear y se le suman otros familiares, ¿no? Que pueden ser las abuelas, los abuelos, tíos, tías, unos primos, ya, eso es una familia extensa. Pero también está la familia reconstituida ¿y a qué nos referimos específicamente con familia reconstituida? Pues es, por ejemplo, cuando un señor tuvo sus hijos con su esposa, esta esposa quizás falleció y se queda el señor con sus dos hijos, ¿no? Este señor conoce a otra señora que está divorciada o también es viuda y tiene, no sé, un hijito. Entonces, estos dos señores se conocen, se vuelven a casar o se juntan, conviven y pues ahí tienen en total tres hijos que no necesariamente son, han sido procreados por esta nueva pareja pero viven juntos, ¿no? Es una familia reconstituida. También tenemos a la familia monoparental que en realidad no tengo la cifra exacta ahora pero yo sé que ustedes, así como mi persona, sabemos que la monoparental tiene un alto porcentaje en nuestro país, ¿no? Madres solteras o padres solteros también, en su mayoría y no lo podemos negar, madres, se dedican al cuidado de los hijos, de las hijas y pues solamente hay una figura ¿no? Esa es la monoparental. Ahora, también encontramos a la adoptiva. En este caso, la adoptiva y claro, como su nombre bien la menciona, se refiere a una pareja, sean esposos, sean convivientes, en realidad tendrían que ser mujer-hombre porque tendría que haber un matrimonio, pero me parece que hace poco y ahí creo que lo tengo apuntado, ya se hizo un cambio, ¿no? No necesariamente tiene que haber un matrimonio, puede ser una convivencia, ¿no? Pero es algo muy nuevo, muy nuevo y muy favorable en realidad, sobre todo para el tema de los derechos de los niños, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, es cuando esta pareja sea matrimonio o ya en la actualidad convivencia, pueden adoptar a un hijo, a una hija. Y está la homoparental, que es algo que lamentablemente en nuestra normativa aún no se llega a aceptar, pero es la realidad. La homoparental se refiere a cuando hay dos madres, dos padres. Entonces, entrando ya un poco más al tema de filiación, pero antes de entrar a filiación, voy a seguir chequeando lo que se comenta aquí en el chat, algunos pequeños comentarios. Disculpa, a ver, nos dice Luz, ¿el término que se allane el padre existe o no? Claro que existe, pero lo vamos a ver ahora en filiación. ¿Ya? Ahí nos menciona, me parece muy interesante que aquí entre ustedes se complementen y no pregunten, respondan, manden otros artículos, ahí nos menciona Cristian, ¿no? En deberes y derechos de los padres en el 423 inciso 5, tener a los hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde estuviesen sin su permiso, recurriendo a la autoridad si es necesario. No es muy seguro por qué. ¿Qué sucede? Dejas al niño en... Ah, ya. Este caso no es específicamente patria potestad, pero lo podemos ver en un momento, ¿no? Ya, aquí también nos preguntan en un tema de tenencia, ¿no? ¿En qué casos pueden los abuelos o tíos acceder a la tenencia? No, claro, efectivamente como mencionábamos y nos menciona Natalie, los padres pueden... Perdón, los abuelos, tíos u otros familiares pueden acceder a la tenencia, claro que sí, ¿no? Se dan en casos específicos efectivamente, sí. Ahora vamos a mencionarlo. En caso de adopción por extinción, Ivonne, ¿a qué te refieres exactamente? ¿a qué te refieres hace un momento centrarnos en el artículo 7-7? Esa es la pérdida, ¿ya? Si te refieres a extinción, a suspensión, perdón, es 7-5. Ahí yo les recargo y es bien importante que los lean detenidamente, que los subrayen, porque no es la misma suspensión a extinción. Recordemos que si se da la pérdida o extinción, ya no se puede volver a... O sea, no hay proceso judicial que lleve a cabo una restitución por extinción. Ojo, es una restitución por suspensión, ¿ya? Ya, entonces, vamos a ver, a iniciar aquí el tema de filiación. Y bueno, después de haber tenido en cuenta los tipos de familia y ya nos habíamos centrado en que no es solamente un tipo, sino los tipos de familias, vamos a adentrar a filiación. Filiación está... Es un subderechito que habíamos observado en nuestro conjunto gigante de patria potestad, ¿ok? ¿Para qué nos referimos con filiación? Patria potestad, filiación, ¿son sinónimos? Claro que no. Filiación se centra en definir el vínculo familiar entre la madre y el padre. La madre que es maternidad, el padre que es paternidad y sus hijos, ¿no? Que como les mencionaba aquí es la relación paterno o materno-filial, ¿no? ¿Cuáles son las características de este derecho, ¿no? Bueno, vincula automáticamente a la madre. Y ahí les coloco a excepción de teras, ustedes dirán, ¿qué es teras? Bueno, son las técnicas humanas de reproducción asistida, ¿no? Que también las vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, aquí también una característica importante es el tema de la presunción de paternidad, ¿no? Dependiendo las circunstancias, les coloco ahí, porque no siempre se da esta presunción de paternidad. Ya ahorita en un ratito vamos a ver específicamente en qué casos hay presunción de paternidad. Y también está una de las características, claro, es la determinación de apellido, ¿no? Claro, con arreglo de la dispuesta en cada ley, ¿no? Porque, claro, si hay presunción de paternidad, por ejemplo, de frente se coloca cuando se lleva a cabo el acta de nacimiento del niño y la niña del recién nacido, en ciertos casos, si sabemos quién es el padre y obviamente sabemos quién es la madre, los apellidos pues también se presumen, ¿no? Y aquí les coloca que la afiliación genera deberes en la madre, el padre y derechos a los hijos, ¿no? Entonces, acorde actualmente a nuestra normativa peruana, la afiliación puede determinarse de dos maneras, ¿no? Puede ser matrimonial o extramatrimonial. Como ya les mencioné y también les recalqué, es importante tener en cuenta esta diferencia entre matrimonial y extramatrimonial. Matrimonial solamente matrimonio civil, extramatrimonial, todo lo que está fuera de matrimonio civil, ¿ya? Y asimismo otro tipo de modalidades son la afiliación por adopción, que también lo vamos a comentar un poco hoy, y la afiliación por vías paralelas, ¿no? Que también lo vamos a comentar hoy, vías paralelas, me refiero a lo que les mencionaba, las técnicas humanas de reproducción asistida, ¿ya? Entonces, ahondando ya en la afiliación matrimonial, vamos a ahondar aquí, en la manera número uno que hemos colocado, la afiliación matrimonial se refiere a hijos o hijas nacidas dentro de una relación de matrimonio, ¿no? ahí le coloco la presunción paterist y básicamente esta presunción es que se presume hijo del esposo los nacidos dentro de un matrimonio e incluso, e incluso, y esto es importante, es en el artículo 361 del Código Civil, a los que nacen en fecha posterior al término de este matrimonio, ¿no? siempre y cuando se cumpla con lo mencionado en ese artículo. ¿Qué dice ese artículo? Bueno, nos menciona que sea dentro de los trescientos días calendarios siguientes a su disolución, ¿no? Del matrimonio nos referimos, ¿no? Entonces, y esto también es muy importante y es algo sumamente, bueno, buen en ese año, algo sumamente novedoso y algo que realmente ayudó y se demoró bastante, la verdad, en decirnos, ¿no? Que la madre también puede declarar expresamente lo contrario. Antes eso era como, antes de 2018 que no es hace tiempo tampoco, este, la madre no podía declarar eso, ¿no? Solamente el papá, pero ahora actualmente ya lo puede hacer la madre y el padre. Y justo aquí está el artículo 362, que es la presunción de filiación matrimonial. El hijo o hija se presume matrimonial salvo que la madre declare expresamente que no es del esposo. ¿Ok? Entonces, en este caso, claro, hay un matrimonio, nuevamente y se recalca mujer, hombre, es el matrimonio que se protege en nuestro país, se unen, tienen sus hijos, entonces, siempre que nazca un hijo de ese matrimonio, ese bebé va a tener el apellido de ese papá y el apellido de ese mamá, porque eso se presume, se presume que ese hijo es de esa pareja, que son esposos, que se han casado civilmente. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, pero ¿qué pasa? Que nuestra realidad no necesariamente cumple ello, nosotros sabemos que pueden existir no sé cuántos matrimonios, no sé el porcentaje exacto, no sé el número exacto en nuestro país, y la misma cantidad o más se va a dar de hijos que han nacido fuera del matrimonio o extramatrimonial en general. Entonces, aquí también les coloco algo importante, basta la presentación del acta de matrimonio en el momento de inscribir al recién nacido para presumir que el esposo es su padre. Entonces, claro, cuando es extramatrimonial, si el padre no lo firma, un problema, ¿no? Pero cuando es matrimonial, el papá no tiene que ir necesariamente a firmar, o sea, basta que yo, capaz el papá está trabajando en otro país o se fue a otra región o no está en ese momento, entonces basta presentar el acta de matrimonio y ya está, es hijo de él y es hijo de ella. Ahora, el artículo 363 del Código Civil nos habla del término negación de paternidad, ¿no? Y ahí nos coloca, el marido que no se crea padre, el hijo de la esposa puede negar. Ya. ¿En qué situaciones? Uno, cuando el hijo nace antes descumplidos los 180 días siguientes al de la celebración del matrimonio. dos, cuando sea manifiestamente imposible dadas las circunstancias que haya cohabitado con su mujer en los primeros 121 días de los 300 anteriores al del nacimiento del hijo. Bueno, ahí ya tenemos que hacer las matemáticas, ¿no? Tres, cuando está judicialmente separado durante el mismo periodo indicado en el inciso 2, salvo que hubiera cohabitado con la esposa en ese periodo, ¿no? cuatro, cuando adolezca de impotencia absoluta. Cinco, cuando se demuestre a través de la prueba ADN u otras pruebas de validez científica con igual o mayor grado de certeza que no exista este vínculo parental, ¿no? Y ahí nos menciona, el juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de igual validez. Entonces, claro, es importante tener en cuenta los incisos del 1 al 4, pero el 5 es el inciso fuerte, ¿no? Y la prueba de ADN que también es a través de los años, o sea, en realidad cuando se creó este código, el último código no existía ADN, eso ha sido ya posterior y se han dado ciertos cambios. Entonces, este inciso 5 ya no, ni tener en cuenta ni hacer la matemática, ni los 300 días que siento y tanto, ya ADN y ya está, ¿no? Ahora, el artículo 3, 7, 5 se refiere a las pruebas en la afiliación matrimonial, ¿no? La afiliación matrimonial se prueba con las partidas de nacimiento del hijo y del matrimonio, de los padres o por otro instrumento público en el caso, bueno, del artículo y a falta de estas pruebas la afiliación matrimonial queda acreditada por sentencia recaída en juicio en el que se haya demostrado la posesión constante del Estado por cualquier medio siempre que exista un principio de prueba escrita que provenga de uno de los padres, ¿no? Ahora, es importante aquí también tener en cuenta que, bueno, ya les mencioné esto, aquí lo coloqué, me pareció relevante tenerlo en cuenta, ¿no? el tema de que basta presentar el acta de matrimonio, pero también es importante y creo que no lo he agregado porque no está, hay una, hay una ley, no la he colocado pero por ahí si desean anotarla o, bueno, es importante tenerlo en cuenta, es la ley, dais un segundo, dais un segundo, no, no tengo mis apuntes, es la ley 306-28, ¿ya? Que es la última, en realidad es la última normativa, creo que es del año 2016, me parece, la última de una serie de leyes, ¿no? que hablan específicamente de la afiliación matrimonial, ¿no? O en general de la afiliación, por ejemplo, está la 27-0-48 que, si mal no recuerdo, es la primera que se llevó a cabo y también está la 28-457 que es del 2005, luego la tercera fue la 29-7-15, la cuarta la 29-8-21 que es del 2011 y la última, como les comento, es la 306-28, ¿no? ¿Por qué ha habido varios cambios? Pues porque es un tema realmente como sabrán quizá de algunos casos que llevan o, bueno, si no son abogados, abogadas, derecho de familia se ve en todos lados porque, claro, hablamos de familia, si todos venimos de una familia o vamos a formar una familia, ¿no? Entonces, sin importar el área del derecho al que nos dediquemos o sin importar si hemos estudiado el derecho o no, el derecho de familia siempre es muy interesante y muy importante de tener en cuenta, ¿no? Entonces, han transcurrido esta serie de normativas en nuestro país y estoy segura que en otros países también se ha tenido que llevar a cabo una serie de normativas porque los cambios pues también tecnológicos y científicos se han dado con rapidez, ¿no? El ADN hace un... cuando se creó este último código era imposible quizás, ¿no? Al menos en nuestro país, ¿no? Entonces, también ¿por qué no se tenía... ¿por qué ha habido tantos cambios? Claro, porque no se tenía muy en cuenta ya hablamos del ADN y claro, en la 27.048 que fue la primera normativa se hizo esta modificación al código civil porque ya contábamos con ADN en Perú entonces se introdujo ello antes el tema del ADN no estaba en el código civil y claro, también se ingresa el tema del interés superior del niño que tampoco estaba en el código civil, ¿no? Ya sabemos cómo a raíz de los años Perú ratificó convenciones internacionales y ya todo este tema del interés superior del niño y la protección de la niñez e infancia y adolescencia como sujetos de derecho se introduce en nuestro país y eso genera modificaciones en normativas que ya existían previamente, ¿no? Entonces, con esta ley 27.048 del año aproximadamente no tengo ahorita el año exacto pero aproximadamente quizás 2004 por ahí 2003 ya se habla del ADN y también se menciona o mejor dicho se deja en duda bueno, ¿y quién paga el ADN? o ¿cómo va a ser este proceso del ADN? porque era algo novedoso ¿no? Entonces ya la ley 328 que es la última normativa que tenemos acá en Perú claro, nos deja un poquito más en claro ese tema y también nos menciona que para hacer este proceso no se necesita específicamente por ejemplo abogado o abogada también habla también habla de un tema de tasas judiciales también nos habla por ejemplo y esto es algo interesante porque no todos todas lo hemos tenido ese conocimiento ¿no? Podemos iniciar un proceso de como vamos a ver más adelante de declaración ¿no? de paternidad o claro de declaración de paternidad pero ese proceso no solo se puede iniciar como declaración de paternidad sino también se puede poner como una un este como en conjunto con el tema de alimentos ¿no? Entonces ahí es como que bueno dos en uno ¿no? Y bueno también nos menciona claro el anexo del tema de alimentos y y bueno ya deja un poquito más en claro el tema del pago de la de la prueba de ahora a ver aquí antes de pasar a extramatrimonial también es importante mencionarles que que claro estas 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 leyes que les he comentado chequeen la 30628 o mejor a ver denme un segundo que la tengo la debo tener por aquí me parece que dejen compartir pero denme un segundito que la vemos rapidito ya acá la tengo si es la 30628 creo que ya la están si ya la están viendo aquí está la ley nos dice ¿qué año es? 2017 ya tampoco es bueno no es relativamente reciente ¿no? entonces aquí nos dice a ver bueno no sé cómo hacerle más no me sale esa opción pero sí se puede leer bien espero que sí si no ya cada uno en sus celulares su computadora también la puede buscar y ahí nos menciona ¿no? el artículo 1 por ejemplo el tema de la demanda acumulación de pretensiones que es lo que les mencionaba aquí estamos hablando del tema de la afiliación extramatrimonial ¿no? del juez competente entonces ya abarca mayor profundidad el tema de la oposición que ahorita lo vamos a ver la oposición infundada el allanamiento que hay una una este una señorita nos comentaba ¿no? el tema del allanamiento ¿cómo es eso? aquí está el devolución de costos de prueba de ADN el artículo 6 acá está el tema de las tasas judiciales ¿no? de la exoneración entonces esta normativa ahorita que vamos a entrar a ya afiliación extramatrimonial tenganla por ahí a la mano o ya posteriormente la revisan a mayor profundidad ¿no? es pequeña es pequeña pero incluye incluye artículos que son bien informativos para el tema de afiliación extramatrimonial ¿no? entonces ahora volvemos y ya ingresamos a profundidad después de haber visto esa esa normativa ¿no? a la afiliación extramatrimonial en este caso ¿a qué se refiere afiliación extramatrimonial? pues a la relación ¿no? que se tiene que tienen los padres las madres con hijos o hijas concebidos y nacidos sin una relación matrimonial eso ya lo tenemos claro no se ejecuta aquí o no se tiene en cuenta la presunción de la paternidad por lo que no sería automática su acreditación eso es eso es tener en cuenta porque como ya bien se ha mencionado efectivamente cuando cuando hay un matrimonio de frente ¿no? ya lo hemos visto en características tiene mi apellido el apellido del papá yo soy su mamá él es su papá y punto en la afiliación extramatrimonial no existe eso ¿no? en este caso el vínculo paterno filial se establece a través de dos modalidades ¿no? que es la forma voluntaria o a través de un proceso judicial denominado declaración de paternidad entonces ¿cómo es esto de forma voluntaria? bueno no estamos casados es más ni siquiera convivimos es más como les comentaba en el ejemplo nos hemos visto una vez en la vida y bueno ya pero padre responsable va y dice bueno ¿sabes qué? me hago cargo no me hago cargo soy el papá voy y lo firmo ¿no? en el día del nacimiento voy y lo firmo y ya está porque acuérdense importante que no les pase esto que les llega un cliente una cliente oye ¿sabes qué? quiero iniciar un tema de alimentos ¿no? contra mi papá que no ya estoy en la universidad o o una mamá que no que llegue y les diga no quiero empezar el proceso de alimentos porque el señor no no me alcanza y el señor no se preocupa entonces ya ustedes van y están así como iniciándolo pero no han chequeado la partida ¿no? cosa que cuando van a chequear la partida el papá nunca firmó al hijo nunca firmó a la hija entonces explicarle a la mamá y lo primero que tienen que hacer ustedes es ver verificar esa partida o ver si si han reconocido ese hijo esa hija porque claro el reconocimiento no es poner el apellido del papá ¿no? no es por ejemplo en mi caso que yo me apellido Espino que mi mamá simplemente y pues nací y cuando me va a escribir pone así su papá está el señor Espino y pone el apellido de mi papá no o sea tiene que haber un reconocimiento porque estamos en una filiación extra matrimonial el reconocimiento tiene que darse tiene que ser explícito no se presume como en la relación matrimonial entonces una de las modalidades para este vínculo paterno filial es la forma voluntaria reconociendo al hijo esa es la forma voluntaria voy y reconozco a mi hijo es un acto unilateral claro porque lo hace el mismo papá no va a ir pues el primo y va a decir ah sí yo lo reconozco por él o X persona decir ah sí yo reconozco a su hijo por él no declarativo e irrevocable puede llevarse a cabo firmado firmando el acta de nacimiento del recién nacido y ahí les menciono justo lo que les decía colocar el apellido del padre no significa reconocimiento quizá antes porque sé de casos de familiares incluso y seguro ustedes también que la mamá bueno tenía su bebé sus hijos y ponía el apellido del padre que de cierta forma pues está bien porque también es un derecho a la identidad del niño de la niña como también hay personas que no querían no querían saber nada del padre y colocan el mismo apellido como si fuera su hermano o su hermana entonces este ahora ya actualmente se puede observar que hay una mayor un mayor porcentaje de demandas por alimentos o por por tenencia ¿no? sobre temas de derechos de familia que tengan que ver con niños niñas y adolescentes y para llevar a cabo esas demandas tiene que existir un reconocimiento es por eso que es muy importante este tema de filiación ¿ok? porque tiene demasiada relación con los derechos de los niños niñas y adolescentes entonces si yo si yo quiero si este señor me dice ¿sabes qué? yo no soy el papá yo no tengo nada que ver yo no soy pero ustedes como madres tienen conocimiento de que él es el padre y quieren que lo que reconozca ese hijo esa hija y no lo hace voluntariamente pues se puede llevar a cabo un proceso judicial ¿no? la declaración de paternidad ojo que este caso que les menciono de la madre que que inició un proceso para que el padre lo reconozca no es el único caso ya vamos a ver más casos y sé que ustedes también conocen de otra situación ¿no? entonces el artículo 402 la paternidad extramatimonial puede ser judicialmente declarada el artículo completo se los coloco aquí ya acá están todos los incisos del artículo esto es del código civil aquí les coloco todos los incisos para que ustedes los puedan ver ¿no? y prácticamente nos menciona por ejemplo en el artículo 1 cuando exista escrito indubitado al padre que lo admita cuando el hijo se halla o se hubiera hallado hasta un año antes de la demanda en la posesión constante estado de hijo extramatrimonial comprobado por actos directos del padre o de su familia cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción para este efecto se considera que hay concubinato cuando un varón y una mujer sin estar casados entre sí hacen vida de tales ¿no? el inciso 4 en los casos de violación rapto retención violenta de la mujer cuando la época del delito coincida con la concepción ¿no? en caso de seducción cumplida con promesa de matrimonio en época contemporánea con la concepción siempre que la promesa conste de manera indubitada ahora estos artículos son importantes claro que los son sin embargo como ya mencionábamos nuestro artículo existe desde antes del ingreso de la prueba de ADN ese avance científico ¿no? entonces ya con posterioridad y con el ingreso de esta prueba a nuestro país el inciso 6 se ingresa ingresa a nuestra normativa y claro reemplaza todos los demás incisos ¿no? porque ya claro puedo probar que hay un documento que el señor ha firmado y que dice que ese es el papá y no sé qué o puedo demostrar en la cantidad de días que sí vivimos que estuvimos juntos etcétera ¿no? pero ¿qué más real que una prueba de ADN ¿no? o sea la prueba de ADN aquí resalta bastante porque a pesar de que tengas este papel que ha sido firmado por el señor o que demuestres que él vivió en tu casa cuando en la fecha aproximada a la procreación del hijo o de la hija este inciso 6 nos menciona cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo o hija a través de la prueba de ADN u otras pruebas genéticas con igual o mayor grado de certeza ¿no? esto seguro lo han colocado para dejarlo pues por si se llevan a cabo otras pruebas en futuro pero ahorita la que se realiza es ADN ¿no? y también se menciona que el juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica con igual a mayor grado de certeza entonces formas de reconocimiento que nos menciona el código civil en registro de nacimiento como ya les mencionaba anteriormente en escritura pública o en el testamento ¿no? reconocimiento en el registro de nacimiento el reconocimiento en el registro puede hacerse en el momento de inscribir en nacimiento o en declaración posterior o sea ¿qué pasa si nace hoy día mi hija y no está claro no estoy hablando de un matrimonio porque si fuera un matrimonio yo les dije este donde está el papá hay un acta de matrimonio estamos hablando de un caso donde no hay matrimonio ¿no? y el papá no está y no puede firmarlo no puede firmarlo hoy, mañana recién el papá viene en dos meses porque se había trabajado ya en dos meses puede el papá venir y reconocerlo sí, claro porque esa sería una declaración voluntaria su papá quiere una declaración voluntaria posterior mediante acta firmada porque en la práctica ya autoriza por el funcionario correspondiente no es un trámite complicado y el artículo 396 nos menciona el reconocimiento del hijo extramutrimonial de mujer casada ojo ahí ¿no? bien claro siempre se menciona este ejemplo del hombre el hombre el hombre no pero también hay casos en los que la mujer aún está casada y tiene hijos con otras personas y eso tendría que volver atrás para recordar lo que hemos hablado hace un momento que era algo que era algo nuevo no hay mujer muy atragia a ver por aquí está sí, acá está ahí les coloqué ojo está la modificación el decreto legislativo del año 2018 claro la madre ya puede guiar expresamente lo contrario que su hijo no es no es un hijo matrimonial y por qué por qué pasa esto ¿no? porque y algo que tiene que ver mucho con la realidad de nuestro país y por eso digo que aquí se demoraron bastante en incluir en hacer esta modificatoria ¿por qué pasa? y es real y nadie lo puede negar y seguro ustedes conocen mínimo un caso similar dos personas deciden casarse o mejor dicho una mujer y un hombre deciden casarse y de un momento no sé pasan cinco años por ejemplo y dicen ¿sabes qué? no funciona no funciona y uno se va a una casa el otro se va a otra casa pero siguen casados no tramitan su divorcio se separaron en el 2024 cada uno se fue a su casa cada uno empezó a hacer su vida en el 2031 la señora que aún sigue casada está embarazada ya son cosas que pasan ¿no? entonces si aplicamos esto presunción paterist ¿de quién sería el hijo? y ahí los leo a ver voy a voy a ver el chat ¿no? ¿de quién sería el hijo? en ese caso están casados se separan en el 2024 y en el 2031 la señora está embarazada obviamente no del señor no del esposo de su nueva pareja ¿no? si hay presunción paterist porque sigue casado con el que es su esposo ¿de quién sería ese hijo? no veo o si hay respuestas no voy a abrir el chat veo manos levantadas pero ahora a ver sí doctora referente a las preguntas le parece por audio al finalizar pero por el chat pueden encontrar sí 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 por el chat no sé si por ahí alguien o repito la pregunta también quizás no se entendió ¿no? sí por ahora no se preocupe doctor Reeder por el chat está perfecto en el caso y nos referimos específicamente al artículo 396 no estábamos hablando del reconocimiento del hijo extramatrimonial de mujer casada ¿no? ¿qué pasa en los casos en que hay un matrimonio se casaron y este hombre y esta mujer dicen ¿sabes qué? ya no no damos más con esto ya no damos más no separamos ¿no? pero claro esa separación ya no está en la misma casa ¿no? ella se va se va hasta de Lima se va a otra ciudad se va a otro lado y ya cada uno hace su vida pero siguen casados sigue el matrimonio ¿no? pasan no sé cinco años ella consigue otra pareja él también consigue otra pareja y bueno pero la señora está embarazada ¿no? de su nueva pareja que no es su esposo a pesar de que se haya separado aún sigue siendo su esposo ¿no? entonces esta señora tiene otra pareja y y está embarazada y está embarazada pero aún sigue casada ¿no? entonces aquí como hay una presunción como hay una presunción paterís eso que quiere decir que ese hijo que tiene ella con la nueva pareja se presume hijo del esposo del esposo del señor que se separó hace cinco años con el que ya no vive juntos ¿no? con el que ya no viven juntos mejor entonces ella va le cuenta oye sabes que no sé no estoy embarazada y y se presume que es de él pues ¿no? se presume que es de él y antes si él quería impugnaba esa hacía la impugnación de paternidad o no fácil decía ya pues quizá ¿no? que siga siendo mi hijo ella no podía hacerlo ella no podía iniciar una una este un reconocimiento de un hijo extramatrimonial la mujer no la podía hacer ¿no? eso es algo nuevo del 2018 entonces aquí el artículo 396 nos dice el hijo o hija eh eh gracias Natali exacto porque es dentro de una relación matrimonial exacto mientras no se divorcia ah el chal estaba de esa grita claro claro sería ya se presume del esposo exacto exacto entonces aquí vamos a leer el artículo 396 se refiere al reconocimiento del hijo extramatrimonial de mujer casada el hijo o hija de mujer casada puede ser reconocido por su progenitor cuando la madre haya declarado expresamente expresamente que no es de su esposo que no es de su marido ¿no? este reconocimiento se puede realizar durante la inscripción del nacimiento cuando la madre y el progenitor acudan al registro civil o con posterioridad a la inscripción realizada solo por la madre cuando ésta haya declarado quién es el progenitor procede también cuando el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable entonces antes como bien mencionada el único que podía decir un ratito esto no es mi hijo es el esposo es el señor o sea la mamá por más de que grite los mil vientos ese no es su hijo la normativa no nadie para la normativa era como que ¿quién habla? no sé entonces solamente el hombre podía hacerlo ahora también lo puede hacer la mujer ¿ok? y eso es muy importante ya aquí vamos a hablar del proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial ¿ok? a ver ya entonces aquí tengamos en cuenta a ver y claro estamos hablando aquí de la prueba de ADN ¿ya? ¿ante qué juzgado llevo a cabo este proceso de declaración de paternidad? ¿no? estamos hablando ojo de extramatrimonial porque en la matrimonial ya dijimos que se presume ¿no? hay un matrimonio y no es este mi hijo es impugnación ahorita estamos hablando de un proceso de declaración de paternidad ¿ya? esta demanda se lleva a cabo ante el juzgado de paz letrada tener en cuenta eso ¿ya? ¿cuál es esta jurisdicción? es en el domicilio de él pero como ya hemos mencionado como se puede poner en conjunto se puede anexar una pretensión accesoria la de alimentos entonces en ese caso también podría ser en el domicilio de ella ¿no? porque alimentos sabemos que es domicilio de él o de él ¿no? el alimento es pretensión accesoria no es la principal o la principal es la declaración de paternidad bueno ingresa la demanda que cumpla con los requisitos que nos dice nuestro código civil 424 425 y bueno se admite ¿no? claramente obviamente si no se cumple estos requisitos inadmisibles improcedentes si los cumple se admite y ya se corre traslado ¿no? se lleva a cabo este mandato judicial de declaración de paternidad y paternidad esta matrimonial lo recalco y ya si el señor considera que no es su hijo si el señor considera que no es su hijo plantea la oposición ¿no? que está la oposición aquí abajito está oposición 10 días para someterse a la prueba de N ya ¿qué significa 10 días? que al décimo día recién es no es hasta 10 días ¿ok? la oposición básicamente es someterse a la prueba de N como bien menciona ese cuadrito ¿no? al oponerme yo digo no es mi hijo pero claro igual te tienes que someter a la prueba de N para verificar que no es tu hijo o que sí es tu hijo ¿no? si tú dices que no es tu hijo y estás 100% seguro que no es tu hijo no hay problema que te sometas a la prueba de N ¿no? en ese caso el someterse es allanarse pues ¿no? si no te opones y ahí bien claro dice no oposición y tampoco contestas o sea no te opones o contestas no te importó bueno se da la declaración judicial de paternidad esas son las dos opciones que hay o te opones o no te opones no contestas nada cuando no contestas nada se da una declaración judicial de paternidad ahí hay 10 días ojo entonces uy justo cuando ya hay esta declaración de paternidad me entero del caso ¿no? casualmente ya me entero entonces ya bueno ahí se da lo que aquí se llama apelación y bueno en realidad no es que pues vaya a apelar diciendo no no es mi hijo y acá tengo las pruebas y presento documentos y presento no sé pues no en las supuestas fechas en que se pudo haber procreado este niño no estaba de viaje no estaba en Perú o no o no sé o yo nunca conocí a esa señora no tantas cosas bueno no eso no es válido aquí eso no nos importa la prueba principal aquí es el ADN ¿no? entonces bueno si el señor considera que no es su hijo y toma la decisión de oponerse lo que va a hacer es allanarse que igual va a tener que pasar por la prueba de ADN ¿no? entonces cuando ya una vez el señor dice bueno ya voy a hacer la prueba de ADN no me someto a todo lo que ve el juez da una fecha para para llevar a cabo la audiencia pero aquí hay un tema ¿no? que yo específicamente no he presenciado estas audiencias pero el conocimiento que tengo es que se lleva a cabo una audiencia primero donde se determina antes de esta audiencia el padre va a decir me pongo o me allano en esta situación y es el padre el que dice el laboratorio ¿no? entonces para esa primera audiencia una vez que el padre se pone contesta el proceso va a decir a qué laboratorio ¿no? entonces lo que va a hacer el juzgado es decir ah ya aquí va a ser ya el juzgado mismo manda un oficio y dice ya va a ser en esta fecha que estamos ahora julio agosto no sé 9 de septiembre el 9 de septiembre es un ejemplo el 9 de septiembre va a haber esta audiencia y ese día se va a hacer la prueba de ADN ¿no? en vivo y en directo o sea el juez lo presencia ¿no? entonces cita al padre cita a la madre ojo que tienen que ir los dos porque se saca prueba a los dos padre y madre y al bebé ¿no? en este caso supongamos un bebé entonces la prueba es sangre y es saliva ¿ya? y se hacen dos pruebas ¿no? eso se y también para esa fecha obviamente se cita también a la empresa al laboratorio que se ha contratado y bueno se llevan esas pruebas y la misma empresa te dice más o menos en 20 días están los resultados ¿no? la misma empresa se encarga de enviar los resultados al juzgado y el juzgado dice ya ¿cómo va a ser el 20? entonces 1 de octubre ¿no? si la primera audiencia fue el 9 de septiembre la otra va a ser el 1 de octubre y ahí se van a dar los resultados ¿no? y ahí en esta segunda audiencia por así decirlo es que se hace la apertura de este sobre ¿no? porque claro tiene que estar lacrado y con la apertura de este sobre dependiendo cuál sea el resultado van a pasar algunas cositas ¿no? en todo caso sale negativo pues quien puede pedir una se le denomina contraprueba no necesariamente esa apelación pero claro una contraprueba vendría a ser como una apelación la madre dice no yo estoy segura que eres de papá entonces bueno ahí se 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 lleva a cabo una una nueva prueba ¿no? solamente hay dos oportunidades y es la madre la que en este caso dice ¿no? o también puede darse el caso de que la madre diga sí bueno ya me confundí no es el papá y si la prueba sale positiva en ese caso el señor claro también puede aceptar y decir bueno yo también me confundí pensé que no era el papá pero sí soy y lo acepto o este o puede que salga positiva y diga al demandado también su contraprueba no positiva no puede ser porque yo de verdad que no la conozco contraprueba entonces se vuelve a llevar a cabo ¿no? como les digo solamente hay dos oportunidades si da positiva y el señor acepta se declara judicialmente la paternidad la sentencia que ven ahí al final ¿no? esta declaración de paternidad si él se opuso claro lleva todo el proceso del ADN pero si él no se opuso y ni contestó la declaración de paternidad igual se va se da ojo como ahí ahí está colocado ¿no? y este en los casos que se pida apelación o contraprueba como en cualquier otro proceso se tiene que decir al momento ¿no? en ese momento tengo que decir voy a pedir en la misma audiencia me refiero voy a pedir una contraprueba o voy a apelar ¿no? es importante mencionar ahora como el tema de alimentos está anexado pues ojo también ahí se da la declaración de paternidad y por ende también se lleva a cabo lo de alimentos por tener en cuenta eso hay un caso hay casos que pasan en los que por ejemplo ¿no? claro entendemos que 10 días quizás para la situación real de nuestra justicia peruana es como muy rápido y en 10 días a poco tiempo ya acuérdense que estamos hablando de un proceso de filiación y aquí el tema no es hay los derechos de la mamá hay los derechos del papá no estamos hablando de los derechos del niño de la niña y adolescente ¿no? en este caso de un recién nacido ¿no? por ahí sale la pregunta quizás ¿qué? un niño a un niño de 5 años no le puedo o sea por un niño de 5 años no puede hacer el proceso claro que puedes y yo que ya soy mayor de edad que ya incluso terminé la universidad y todo puede hacer un proceso puedo iniciarlo puedo iniciarlo yo que el próximo mes cumplo 18 y yo no puedo iniciarlo lo puedo iniciar ¿no? entonces no es un tema de personas recién nacidas ¿no? es un tema en cualquier edad tú puedes iniciar tu proceso ahora algo que también sucede bastante es que como y como pasa en otros procesos también algunos padres piden y esto es bien importante saber el tema de la ubicación del señor ¿ya? de dónde notificar ¿por qué? porque pasa que los padres pueden decir justo hace un día que se pregunta y dice el padre está muerto de Flavia Camila ahorita ahorita la hablamos pasa que como no les notificaron como supuestamente no les notificaron bien de hecho hay casos en los que verdaderamente no les notifican bien eso no no lo podemos negar pero hay muchísimos casos en que sí han sido bien notificados pero el tema es de que piden la nulidad de todo el proceso porque no se les ha notificado bien ¿no? entonces aquí es bien importante saber dónde dónde domicile el padre ¿no? y si por ejemplo este pucha no no sé no tengo no tengo idea de dónde está el 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 papá no sé ni siquiera sé si está en Perú no sé de su vida bueno la noticia es que se puede realizar al ADN con con un con otro familiar del padre con el abuelo puede ser con el abuelo o si existe algún hermano mayor de de del de los nacidos también podría darse ¿no? y este ¿qué pasa si ya murió? lo mismo lo mismo ya falleció el papá ya falleció el papá ya fui no mi hijo nunca va a tener un padre este biológico nunca lo reconoció ¿qué voy a hacer? bueno se puede la prueba de ADN puede hacerse con otro familiar ¿no? que en realidad va a pasar lo mismo o sea si eh no hay un tema de declaración este de oposición perdón bueno no pero claro eh aquí está el tema de también que surge pero ¿quién lo paga? ¿no? ahí es un poquito más complicado no les voy a mentir no es lo mismo que el padre ya está vivo y no es lo mismo saber la ubicación del padre ¿no? ahora acá también les quería mencionar ¿qué pasa si el padre no llega a pagar este no paga la prueba de ADN? bueno lamentablemente como les digo hay dos oportunidades no les mencioné ya no no pago bueno le he dado una oportunidad más aunque me parece que esto es a discrecionalidad del juzgado ahí sí me me agarran en ese punto porque tengo entendido que les dan dos oportunidades que si la primera no paga tiene una oportunidad más si esa tampoco paga pues ya se da la declaración judicial de paternidad ¿no? ese es un tema importante lo del pago por eso es que también ha habido varias modificaciones varias modificaciones ¿no? y quizá otra pregunta que también he visto por ahí es el tema de ¿qué pasa si si soy este padre biológico? perdón ¿qué pasa si yo no soy el padre biológico? ¿no? no soy el padre biológico pero vive conmigo hace demasiado desde que es un chiquitito 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 lo reconoció el otro señor su padre biológico lo reconoció pero yo que no soy padre biológico lo he criado es realmente es mi hijo es mi hijo biológicamente no lo es pero yo lo he criado ¿no? entonces yo quiero que tenga mi apellido y la madre también está convivido con ese señor quiere que tenga el apellido hasta capaz el niño ya está grandecito y dice sí yo quiero tener el apellido de mi padre bueno se puede hacer algo en esos casos no es que se va a iniciar un proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial porque él no es padre biológico ¿no? en esos casos lo que pasa es el tema de la adopción ¿no? entonces aquí vamos a correr un poquito puede haber también quizá un poco de adopción ya impugnación de paternidad proceso legal que tiene como fin el anular la declaración de paternidad ojo esto es para declarar para que un padre tenga esta declaración judicial de paternidad y esto de acá es la impugnación de paternidad ¿ya? es cuando hay una declaración y yo la quiero impugnar entonces por ejemplo en los casos estos que yo les decía al final no pagó y se le declaró se llevó a cabo la declaración judicial de paternidad o no sé este pucha no respondí no pensé que iba a pasar nada y me han declarado jurisdicción de paternidad de un hijo que no es mío ¿no? porque puede suceder ya impugnación de paternidad ¿se puede hacer en esos casos? sí se puede hacer ¿no? entonces aquí les coloco es un proceso legal que tiene como fin el anular la declaración de paternidad se lleva a cabo en los casos en que no hay vínculo biológico o se evidencia la existencia de coacción fraude error al momento de declarar la paternidad tengo un segundo que voy a tomar un sordo ya aquí les coloco puede ser interpuesta por el padre biológico por el padre legal por el padre legal por la madre por la madre o inclusive por el propio hijo o hija ¿ya? se realiza una demanda motivada y con pruebas ante el poder judicial una de las pruebas puede ser la ADN pero si no es posible presentarla se puede solicitar al mismo juzgado que se lleve a cabo esta prueba y bueno así como mayor claridad y veracidad se puede determinar la validez o no de la paternidad que se va a impugnar entonces ahí el artículo 371 nos habla también de la impugnación de la maternidad esto está en el código civil ahora sobre el tema de impugnación de paternidad no lo he colocado aquí pero más o menos para que se tenga en cuenta no es no es ante el juzgado de paz letrado es ante el especializado ¿ok? y es un proceso de conocimiento esto claro se puede dar en los casos que ya hemos mencionado pero también se puede dar en los casos en que definitivamente reconoces a un hijo que no es que no es tu hijo y y este que mencionábamos ¿no? cuando hay declaración judicial de paternidad y no te opusiste entonces bueno inicia esta demanda ante el ante el juez especializado y aquí con contestación o sin ella se fijan los puntos controvertidos ¿no? y si es necesario se pide audiencia de pruebas aquí la duda es ¿qué pasa con el apellido? y también he visto la pregunta que por ahí me la han colocado ¿no? ¿qué pasa con el apellido? bueno eso va a depender mucho de la edad del niño ¿no? o del adulto como les decía también la impugnación bueno se puede así como la declaración como la impugnación bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa con esta persona que se ve afectada? ¿no? depende de la situación pero normalmente no es que haya un cambio en el apellido el apellido sigue porque ya bueno es un tema también de identidad una identidad que ya está establecida que tampoco queremos ver a la noche a la mañana cambiarle el apellido cambiarle su nombre ¿no? pero si es que si se cuenta con con este con el a ver este tema del apellido es un poco complicado es un poco complicado pero claro tiene que ver con el tema de la edad de niño la niña o adolescente ¿no? y tiene mucho que ver con con lo relacionado a la identidad que ya les mencionaba entonces si hablamos también del tema de temporalidad de este proceso en realidad la declaración debería ser más rápida ya esto supuestamente en seis meses ¿no? en la realidad pues no sabemos y la impugnación igual pero la impugnación sí demora un poco más o sea he visto casos en los que puede demorar un año encima con el tema de apelación y y en este caso pues llegar hasta casación entonces no es tan rápida que digamos la impugnación ¿no? y bueno aquí el tema de la impugnación de maternidad ¿no? también que es algo novedoso ahora ya hemos hablado de filación por vínculo biológico que es la procreación ya lo hemos visto pero también hay una filación por vínculo socio-afectivo ¿no? que ahí tenemos directamente el tema de la adopción ¿no? y también tenemos el tema de de teras o vías paralelas que es las técnicas humanas de reproducción asistida ¿no? entonces este teras está en el medio porque claro puede ser un vínculo biológico lo sabemos pero también puede ser un vínculo socio-afectivo ¿no? ahora filiación por adopción entramos en el tema de la adopción la protección del niño niña adolescente y garantía de cumplimiento de sus derechos fundamentales a nivel internacional les coloco ahí y abajito les coloco a nivel nacional para tener en cuenta las dos áreas por así decirlo ¿no? en el artículo 20 de la famosa convención de los derechos del niño que tenemos que repasarnos para para tenerla en claro nos habla de la protección de los niños privados de su medio familiar y ahí nos colocan ¿no? es obligación del estado proporcionar protección especial a los niños privados de su medio familiar y asegurar que puedan beneficiarse de cuidados que sustituyan la atención familiar o de la colocación en un establecimiento apropiado teniendo en cuenta el origen cultural del niño ¿no? y abajo en el 21 en el artículo 21 de esta convención nos hablan de la adopción específicamente y nos comentan que en los estados que reconocen y o permitan la adopción Perú la reconoce y la permite se cuidará de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y de que estén reunidas todas las garantías necesarias para asegurar que la adopción sea admisible así como las autorizaciones de las autoridades competentes a ver no sé si el chat está abierto pero ¿saben cuál es la autoridad competente en temas de adopción? en la vía administrativa claro está aquí en Perú si saben bueno no sé si está abierto pero igual ya se los comento ya y junto con quién junto con quién ahí está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ajá ya sí entonces hay que tener en cuenta eso y a nivel nacional a ver permítame un segundo voy a cargar voy a conectar mi cargador ya y a nivel nacional el código de niño niña adolescente el artículo 115 nos menciona pues el concepto de adopción y nos dice que la adopción es una medida de protección al niño y al adolescente ojo una medida de protección al niño y al adolescente por la cual bajo la bifilancia del estado se establece de manera irrevocable la relación paterno filial que es el tema que estamos aquí comentando entre personas que no la tienen por naturaleza y aquí interesante como en el código ya se habla de paterno filial y no se pone específicamente patria potestad no filación sino ya paterno filial entre las personas que no la tienen por naturaleza por naturaleza cuáles son matrimonial y extramatrimonial esas son por naturaleza en consecuencia el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia con sanguino ojo con eso el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia con sanguino ahí ahí vamos entonces cuáles son las características de esta situación esta filiación por adopción bueno para llevar a cabo una adopción el niño niña adolescente debe encontrarse declarado en estado de abandono por eso es que aquí también dejan muy en claro por ejemplo el código la adopción es una medida de protección al niño y al adolescente se busca proteger acuérdense que hay un derecho a la familia y claro estamos hablando de niños niñas adolescentes que lamentablemente se encuentran en un estado de abandono sin embargo hay situaciones especiales o yo le diría excepcionales en las cuales ello no es necesario asimismo para el caso de adopciones de mayores de edad el trámite puede ser en vía notarial o judicial interesante la declaración de estado de abandono puede darse por diversos motivos por ejemplo padres que no mantienen el cuidado mínimo de sus hijos hijas tema de adicciones trabajo forzoso no cumplir con el deber de que sus hijos gocen de sus derechos fundamentales educación salud vivienda víctimas de violencia sexual física se relaciona mucho con lo que hablábamos al inicio de la pérdida de patria potestad supongamos por ejemplo y se me ocurre una familia que vive acá no sé no hay más familiares solamente ellos podrían ser por ejemplo migrantes han llegado a Perú solamente mi mamá papá y los hijos y empiezan a suceder actos de violencia o temas de adicciones de los padres de los dos padres y bueno se pierde esa parte de potestad esos hijos van declarados en abandono o x casos son declarados en abandono ya recién con esa declaración de abandono es que pueden iniciar un proceso de adopción ok y aquí también un tema bueno esto es ya más informativo el estado hace una diferencia entre adopción regular que específicamente son niños niñas ahí no son adolescentes son niños niñas menores de 6 años y adopción especial que son los niños niñas mayores de 6 años y bueno adolescentes también grupos de hermanos hermanas o niños niñas adolescentes con discapacidad o algún tema de salud a tratar ojo con eso porque se les llama adopción especial pues porque son las adopciones que hasta hace un tiempo se creían un poco más difíciles de lograr porque digo hasta hace un tiempo porque a mí también me sorprendió cuando vi esta estuve buscando y vi estas fuentes del ministerio de la mujer poblaciones vulnerables del año pasado entonces acuérdense adopción regular menores de 6 años y adopción especial mayores de 6 años adolescentes grupos de hermanos con discapacidad y algún tema de salud a tratar también cuando hablamos de adopción regular y nos referimos a niños niñas menores de 6 años nos referimos claro a niños niñas menores de esa edad pero sin ningún tipo de tema de salud a tratar sin discapacidad que no tengan hermanos que estén solos entonces se les llamaba especial porque no se creía sino que realmente era más difícil que se logre una adopción pero bueno yo buscando información y se las comparto aquí también la pueden buscar en internet niños niñas adoptados en el 2023 no sé el porcentaje exacto o la cantidad exacta de niños niñas que están en una situación de abandono que buscan una familia yo creería que el total de 53 es muy poco comparado a la realidad o sea un porcentaje muy bajo porque el proceso sí es verdad que es un poco complicado pero bueno es algo más administrativo pero bueno aquí vemos que lo regular por ejemplo se llegó a 20 en total y en especial 33 entonces ahí vamos viendo ya como hay un cambio en parejas y puede coincidir con este cambio que decíamos al inicio de que ya no necesariamente tienen que estar casados porque antes solamente un matrimonio o sea una mujer y un hombre podían adoptar ahora ya no es necesario ese matrimonio ahora ya desde una convivencia ¿no? ahora un tema que a mí también me dejaba la duda es pero esta convivencia tiene que estar registrada porque ustedes saben que las uniones de hecho tienen que registrarse ¿no? para surgir pues este el tema de derechos y deberes ¿no? de esa relación yo creería que sí ¿no? pero ahí no me acuerdo la normativa específica o sea aquí la puse más adelante pero decía que ya no solamente era lo matrimonial sino también las personas que convivían ¿no? yo creería que esa convivencia debe estar registrada esa unión de hecho perdón debe estar registrada ¿no? pero bueno puede ser que tenga esa relación quizás ¿no? con el hecho de que haya aumentado por ahí el tema de adopción especial entonces como vemos hay 13 niños niñas más fueron adaptados en el tipo de adopción especial ¿no? es un tema muy interesante y bueno ahora siguiendo hablamos del parentesco por adopción y el código civil nos menciona que la adopción es fuente de parentesco dentro de los alcances de esta institución ¿no? ¿cuál es la noción de adopción? bueno por la adopción el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a la familia consanguínea que ya le hemos visto acá también que se encuentra en el código del niño niña adolescente artículo 115 entonces vemos que siempre el código del niño niña adolescente con el código civil se complementa ¿no? si ponemos al costado la convención de los derechos del niño más aún ¿no? constitución más aunque son las normativas que hablábamos en el inicio que son indispensables ahora la adopción es irrevocable ojo cese de adopción ¿quién puede pedir el cese de adopción? el adoptado el menor o el mayor incapaz que haya sido adoptado puede pedir que se deje sin efecto la adopción dentro del año siguiente a su mayoría o a la fecha en que desapareció su incapacidad el juez lo declarará sin más traje en tal caso recuperan vigencia sin efecto retroactivo la afiliación con la paternidad correspondiente el registro del estado civil respectivo hará la inscripción del caso por mandato judicial interesante no soy experta en temas de adopción pero de verdad que al hablar de afiliación es importante tener en cuenta ello y en términos generales ¿no? porque es un tema que concierne el derecho de familia y sobre todo la protección de los niños niños y adolescentes ahora otro tema también muy 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 interesante y muy 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 bueno muy difícil de tratar en la sociedad peruana es el tema de la afiliación por vías paralelas y ahí les coloco el tema de las técnicas humanas de reproducción asistida nuestro antes de hablar a profundidad nuestro nuestra normativa sabrán ustedes si regula las técnicas de reproducción asistida y ahí los leo regula o no regula por ahí habrán leído ustedes algún artículo ahí dice Valerín y Nicole que no no sé si ustedes habrán encontrado por ahí algún artículo alguna normativa de técnicas de reproducción asistida Yulisa Dennis Welker no regula sí pues no lamentablemente y lamentablemente no se regula claro se entiende que es una situación complicadísima que cuando lo piensan regular tienen que sentarse ahí a a maquinar a profundidad cómo cómo se va a regular porque pueden suceder mil cosas pero la realidad es que incluso ya están sucediendo entonces como que la normativa está yendo el caso de Ricardo Morán artículo 7 ley general de salud y ahí lo vamos a ver ahorita y ahí me colocan quienes pueden adoptar ahí nos coloca justo Gladys Moscós gracias Gladys para que todos todas puedan leerlo más a profundidad entonces aquí hablando de teras cuando hablamos de teras de las técnicas de reproducción asistida hablamos de voluntad procreacional este término que se relaciona bueno ahí les coloco relación de bioética y derecho concordancia de las modalidades para la toma de decisiones en relación a la voluntad de procreación y ahí claro cuando se centren a regular esto tienen que hablar de la relación del derecho y la bioética definitivamente cuando se regule esta la filación por vías paralelas ya se va a generar que exista una protección para estos niños así como para los que serían sus padres y sus madres entonces si nos sentamos a hablar de derechos de estos padres estas madres claro hablamos de derechos reproductivos y en su relación con los derechos humanos y claro definitivamente existe un derecho a la libertad que te guía pues un derecho a la salud reproductiva tú decides si ser mamá si ser papá nadie te lo puede imponer o nadie te lo puede limitar entonces derecho a tener una familia derecho a un proyecto de vida etcétera 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 ahora aquí me dan unos segundos porque no lo he colocado pero justo investigando para para la clase encontré algunos casos bueno este hay varios casos interesantes si ustedes se toman un tempito y buscan casos relacionados a este tema van a encontrar bastante ¿no? ya a ver un segundo ya denme un segundo ya bueno ahí les coloqué algunos casos que es el de Murilo y otros versus Costa Rica pueden ver que ese es de la región caso Costa Ampabán versus Italia que ya es del tribunal europeo también hay jurisprudencia estadounidense porque claro en Estados Unidos algunos me parece que no en su totalidad de los estados regulan y hay regulación y aquí les coloco también el tema del código penal mexicano porque algunos estados de México también regulan o hablan de las técnicas de reproducción asistida pero ojo que estamos aquí ante el código penal por ejemplo ¿no? y bueno otros casos que por ahí vi que se los menciono por si tienen interés y ya puedan puedan verlo por ejemplo en el caso Costa Ampabán que ahí sí los coloqué que es del 2000 no coloqué el año es del 2012 prohíbe la utilización ¿no? de técnicas para otros fines que no sean paliar la infertilidad esterilidad ¿no? entonces bueno hablan de esa situación específica hay otro caso que se llama SH y otros versus Austria que es un caso resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ¿no? en donde la ley austriaca de 1992 prohíbe la donación de gametos para la práctica ¿no? de técnicas de reproducción asistida y en donde estas parejas eran estériles ¿no? entonces la decisión por ejemplo del tribunal en noviembre del 2011 exonera a Austria de responsabilidad señalando que los ciudadanos austriacos ya podían acceder a las técnicas de reproducción asistida en otros países que lo permitían ¿no? entonces aquí en este caso por ejemplo donde lo encontré había una crítica ¿no? de que era preocupante que esta resolución considerara que no se había dado un derecho un derecho reconocido internacionalmente y sobre todo en el convenio europeo para la protección de los derechos humanos por el hecho de que este puede ejercerse en otro país ¿no? es como bueno acá en Perú no está regulado pero es como si nos dijeran no como ya lo pueden hacer en Chile que se den a Chile pues acá en Perú no nos importa ¿no? y también hay otro caso de Regina de Regina Quinta Bale versus Human Fertilization and Embraerly Authority de 2005 que es del Reino Unido hay varios casos del Reino Unido encontré ¿no? donde te menciona la autorización para crear embriones genéticamente compatibles con un primer hijo enfermo ay me parece que de esto hay una película no sé si la han visto de una película de que procrean una hija una tercera hija y con esta hija hacen este examen y todo para curar al segundo hijo que tuvieron me suena esa película ¿no? interesante también y bueno así más casos por ejemplo hay en los Estados Unidos que les menciono es la jurisprudencia estadounidense del derecho a no ser padre ¿no? que específicamente en ese caso se empezó a utilizar ese término ¿no? el derecho a no ser padre porque claro y aquí se abre una situación de de más casos porque por ejemplo ¿no? la madre deciden o los dos padres quizás deciden ¿no? ya los óvulos ya los espermatozoides de él pero luego pasan cosas esos padres se separan y la madre al final igual decide procrear y el padre dice oye un ratito pero yo ya no quiero ¿no? entonces hay toda una serie de derechos que y casos no particulares que como les digo cuando se tengan que regular y yo sé que también estarán de acuerdo cuando se tengan que regular específicamente la afiliación por vías paralelas tienen que concentrarse bien obviamente nunca se va a regular todos los posibles casos que puedan suceder pero realmente sería un avance que ya existe al menos una revolución base para estas situaciones ¿no? ahora aquí también les menciono algunas modalidades no sé específicamente cuántas existan pero tengo conocimiento que son varias las modalidades pero entre las más comunes está pues la inseminación y la fecundación ¿no? en la inseminación en útero óvulos o esperma de los padres con material de tercero ¿no? y es decir el padre no puede procrear uso espermatozoides de otro pero dentro dentro de la madre que sí va a llevar los bebés de la madre que sí es parte de la pareja ¿no? y exútero es la maternidad conocida como maternidad subrogada ¿no? no se encuentran reguladas como ya se mencionaba solo hay un breve comentario como nos decía un compañero una compañera ¿no? en el artículo 7 de la ley general de salud y la ley general de salud nos menciona que toda persona tiene derechos a recurrir al tratamiento de su infertilidad así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona ojo madre genética y madre gestante recaigan sobre la misma persona eso nos puede dar a entender ¿no? que la maternidad subrogada como que no está tan permitida en nuestro país ¿no? o como también se puede entender ah no acá no la menciono entonces capaz este si se puede ¿no? o sea entonces para la aplicación de técnicas de reproducción asistida se requiere el consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación así como la clonación de seres humanos allá nos fuimos a otro nivel ¿no? y bueno lo que sí ha sucedido son anteproyectos me parece que son del 2018 2015 y 2018 espero no estarme confundiendo hay anteproyectos del código civil nos habla pues este nos mencionan acá la tutela del embrión nos habla específicamente de la manipulación genética y también de la filación mediante fecundación asistida que interesante o sea ha habido interés por ahora vemos que hay interés ¿no? en la manipulación genética se menciona los embriones sus células tejidos u órganos no podrán ser cedidos manipulados o destruidos está permitida la disposición para trasplantes de órganos y de tejidos de embriones muertos la fecundación de óvulos humanos puede efectuarse solo para la procreación está permitida la manipulación genética exclusivamente para fines terapéuticos y cuando nos habla de la filación mediante fecundación asistida toda técnica de reproducción asistida debe contar con el consentimiento pero ve que importante era el consentimiento ¿no? informado y libre de las personas que se sometan a su uso y debe estar sustentada en la voluntad procreacional que es lo que ya hablamos la voluntad procreacional ¿no? no podrá hacerse ninguna referencia acerca del tipo de reproducción en ningún documento personal ni en el registro de estado civil el consentimiento informado debe ser prestado en forma personal e individual por cada una de las personas que se someten al uso de la de la técnica ¿no? y acá está el otro anteproyecto que es determinación de la paternidad extramatrimonial nos menciona que no mediando matrimonio entre quienes recurren a una tera el asentimiento en documento de fecha cierta o testamento para la utilización de materia genética equivale al reconocimiento de la filiación que fuerte la utilización de material genético o de embriones de un sedente anónimo no dará lugar al establecimiento de una relación paterno-filiada ¿no? en la reproducción médicamente asistida post-mortem con material genético de quien convivía con la madre el hijo se presume de aquel siempre que concurra a lo establecido en el número 3 artículo 415 y bueno problemáticas al no existir regulación en Perú ahí ahí puede colocar un par establecer límites de lo que ya no está de lo que está y no están permitidos especificar a que nos referimos con voluntad procreacional las modalidades y bueno las modalidades que del derecho para la toma de decisiones ¿no? y claro hay más problemáticas que se dan pero se entiende ¿no? que no es un tema sencillo sin embargo la realidad supera lo que está regulado ¿no? y por eso es la necesidad de que ya se lleve a cabo una una normativa o un cambio en el código civil ahora esto lo lo he mencionado al final pero en realidad ya se los comenté porque es básicamente eso ¿no? claro existe un tema de conciliación extrajudicial pero no es para los casos de patria potestad y no es este no es tampoco para los casos de filiación ¿no? entonces ojo ahí por favor ¿ok? siempre se recomienda llevar a cabo la conciliación extrajudicial sin embargo claro se recomienda llevar a cabo porque es más rápida más sencilla es mejor que todo sea en armonía en tranquilidad a iniciar un proceso ¿no? pero en caso de patria potestad o filiación por favor no vayan a recomendar o si alguien les dice mira estoy pensando en conciliar la patria potestad le comentan pues no eso no se puede conciliar entonces bueno bueno ahí coloqué algunas conclusiones yo sé que cada uno de ustedes puede llegar a muchas más conclusiones a diversas conclusiones pero ahí les coloqué algunas básicas ¿no? entonces a observar la familia tradicional del 84 en el código ¿no? ya hay más tipos de familias ¿no? y la normativa peruana debe actualizarse a los avances de la realidad social económica política peruana ¿no? ahora otro tema que también se me está pasando yo creo que que no lo he colocado pero que es importante tener en cuenta claro estas técnicas de reproducción asistida hay anteproyectos ¿no? pero en ninguno de los anteproyectos se menciona el tema de las familias homoparentales ¿no? y que sabemos y tenemos muy en claro que las familias homoparentales claro por ejemplo si son dos mujeres una puede llevar a cabo el embarazo ¿no? pero hay casos en los que en los que no o sea no podemos tener hijos ¿no? no podemos tener hijos y la única modalidad es o adoptar o llevar a cabo una técnica de reproducción asistida y la regulación peruana no lo considera sabemos que incluso desde el matrimonio es unión de mujer y varón entonces desde ahí ya podemos observar que hay una una falta ¿no? o una invisibilización de un tipo de familia que existe ¿no? que existe en nuestro país y que existe a nivel mundial entonces ahí ojo ojo con ese tema que también es importante mencionar no se puede seguir invisibilizando la familia homoparental y y bueno eso sería todo por hoy